Junto a nosotros, balón al aire y ya se juega nomás el básquetbol. Juegan los Leones y Universidad de Concepción. Acá en Quilpue, el avance de Darrell Jones. Balón por el sector izquierdo para que avance Baudry. Arteaga que busca el primer doble y el sexta. Como parte inmediatamente los Leones, ¿no? Trabajando fuerte. Ter Lawler, Silva, busca el EPPs y el primer triple para el cuadro del campanillo. Tenía toda la posibilidad de lanzar, dijo, tengo la distancia, tengo el tiempo y ahí está. Boca Harrison, el doble. No puede en esta salida para los Leones. Atención con Baudry. La asistencia para Carrión y la izquierda el Nacho Carrión. Dos más para los Leones. Tremenda la volcada del Nacho Carrión y qué bueno el pase. Qué buena la asistencia. Le va a costar un poquitito más a los Leones al juego interior, sin ninguna duda. Mira eso. Buena penetración y dos puntos más para los Leones. Bien por Darrell Jones. Lawler, el avance para el jugador del campanillo. Colón para Silva. Silva con Villagrán. La asistencia para Harrison. Boca Harrison afuera. A Kim Scott, el jamaicano, con Villagrán y Silva. Silva con Harrison. Adentro. Qué bueno. Sí, desde la periferia corta ahí. Tranquilito. Me gusta. Conjunto de los Leones. Camiseta número 11. Muy buen partido del día miércoles ante Español de Talca. No, está jugando un kilo Barham. Crawford. Adentro dos para los Leones. 12 a 13. Sí señor, no se dan tregua, no se dan tregua. Ahí están. Balón afuera para Caraboni. Caraboni en la zona pintada. La asistencia para Cisterna. Y dos puntos más. A ver a los Leones. Le llegó la pelota a Cisterna. Con suspenso en esa pelota. Y puede Leones. Y va Jones, 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 Jones. Falta y gola para Leones. Eso vale. Al americano para que él finiquitara esa jugada. Hoy la salida. Oh, mira. Sí. Error grave. Y Jones que lo aprovecha. Pero qué error. Para variar. Y se nos jodó Carlos Musso. Tiró la botella de agua al piso. Contracarga rápida. De la UD-11. Silva. Sigue Silva. Balón para Lawler que busca el triple. Y adentro el triple. De Lawler. Tres más para la UD que acorta las cifras. Tomás Álvarez. Le avance para los felinos. Va Álvarez. Y acerta. La flotadora. Le hace la flotadora ahí. A la marca cuando le sale. Y le pone dos puntitos más a Álvarez. Fíjate ahí. Se la tira para arriba. Y la pelota baja desde el cielo. Para meterse. El contragolpe. La asistencia muy buena. Para que la tiene. Nacho Carrión. 14. Punto de diferencia saca los leones. Qué facilidad que tiene Nacho Carrión. Tiene un rechazo. Tiene un rechazo a este chico. Pero notable. Espectacular. Cómo queda colgado el aro. Tiene un resorte en las piernas de este chico. Dos cabadas. Carrión. Sigue Barham. La asistencia para Baudry. Y el doble. Claro. Mirando para el otro lado. Si es que no hubo mucho tiempo todavía. Así es. A Kim Scott. Que busca la acción personal. Impresionante lo que acaba de hacer a Kim Scott. Dos puntos más para los leones. La salida de Baudry. Ojo. No hubo falta. Fuerte la Barham. A Kim Scott. Sí va. Qué bueno. Dos más. Para la B. Sigue Barham. Amor con Crawford. La penetra. La zona pintada y la clavada. Espectacular. Del 35. Las cosas que nos da el básquetbol acá. En el salido. Bombazo. Fíjate que vemos la repetición. La hace pasada. Y bomba. Qué bueno. Jugándosela toda el equipo de Concepción. A Kim Scott. Balón para Villagrán afuera. La tiene Cisternas que busca el triple. Y adentro. Sí señor. Tres puntos más. 89 a 77 la diferencia. Por poquito se le escapa esa pelota a Barham Amor. Pero no aguanta. Sigue Barham. La perdió. Y a Kim Scott con el contragolpe. A ver el jamejano. A Kim Scott. Y el doble. 89 a 81. ¿Quién lo diría? Fue tremendo lo de Baudry. Balón afuera. Barham Amor. Falló. El rebote le queda otra vez. Abarca. Falta. Vale. Vale. Doble y falta. Perfecto. Abajo del arco. A Ford. Qué mala para Cárdenas. Villagrán. Afuera Cisternas busca el triple. Y adentro. Triplazo. 94.86. Ahí está la repetición. Fantástico. Mira qué bueno. Uuuh. Qué bombazo. Las posibilidades de rechazo que tenía eran mínimas. Mira. Qué bueno. Hay que elegir figura, muchachos. Yo ya la tengo. Conocí a ustedes. Yo también. Voy por Barham Amor. Perdón. No, me volví loco. Pero Darrell Jones. Darrell Jones, yo también, muchachos. Darrell Jones, señor. Unánime. Unánime. La figura de este encuentro, Darrell Jones. Fue un partido complicado contra un rival que, que si queremos llegar a la final, QG Conce es un posible finalista. La última vez que jugamos contra QG Conce ya tuvimos una derrota fuerte, fea, que no nos gustó. Hoy día lo que hicimos fue intentar ganarle y sacar el provecho de los americanos, de nosotros, jugar en el juego exterior. Se nos dieron las cosas y ganamos. Nos preparamos bastante para estos dos partidos que tuvimos el miércoles y hoy. Así que se vio reflejado en la cancha. Nos gusta disfrutar del balón y acá en el local nos hacemos fuerte. Así que contentos. Creo que hemos tenido una mejora progresiva. Un momento de bajón. Hemos tenido una mejora progresiva ya hace un par de partidos. Básicamente en que hemos podido volver a correr, tocarnos la pelota, jugar mejor los sistemas y eso nos tiene que contentos.